Día décimo noveno Hijo mío, llegaste a mí Ángel mío, llegaste a mí Perfumaré tu corazón para que no huelas más a mundo, a pecado Llegaste a mí, ávido, de que te abrace y te haga sentir los latidos de mi inmaculado corazón Y con la llama de mi amor santo, queme y haga ceniza tus debilidades Llegaste a mí, como un buen discípulo va en búsqueda de su maestro Con mis lecciones, te mostraré el camino de la virtud y de la santidad Con mis lecciones de amor, amarás un amor frenesí al Señor Le rendirás todo tributo, todo homenaje de adoración y de gloria Llegaste a mí, para despertar en tu corazón amor por la iglesia Jesús es su piedra angular Iglesia enriquecida con gracias divinas Porque a través de ella te salvas Habitas en una de las moradas del cielo Llegaste a mí Y mi manto maternal arropará Y cubrirá todo tu ser Para que no tengas frío Para que no te sientas solo Soy tu abogada Tu intercesora en el cielo Preséntame tus necesidades Tus fatigas Tus miedos Tus cansancios De inmediato Llegaré a Jesús Para rogar por ti Para suplicarle Que tus oraciones sean escuchadas Llegaste a mí Que te lleva a un encuentro Cara a cara con el Señor Llegaste a mí Deseoso De crecer en virtud Y en santidad Sembraré en el jardín de tu corazón Semillas de amor Para que se conviertan en árboles frondosos Que den sombra Y cobijo A muchos de mis hijos Llegaste a mí Dispuesto A firmar un pacto de amor Con el cielo Una vez consagrado A mi inmaculado corazón Serás mi esclavo Serás soldado raso De mi ejército victorioso Llevarás La buena nueva A toda criatura Llegaste a mí Con el deseo De profundizar En las sagradas escrituras Principios Normas Dadas por el cielo Que te llevan A la salvación Y felicidad eterna Llegaste a mí Dispuesto a profundizar En la sabiduría del cielo Sabiduría que te hace santo Agradable Frente a los ojos de Dios Llegaste a mí Con el ánimo De reparar las ofensas Que recibe Mi inmaculado corazón Por parte de muchísimos De mis hijos Llegaste a mí Con el noble deseo De consagrarte A mi inmaculado corazón Consagración Que formará En todo tu ser Una coraza divina Para que los dardos Venenosos del demonio No te hagan daño Para que los dardos Venenosos del demonio No te lesionen No te destruyan Recuerda Hijo amado Que la consagración A mi inmaculado corazón Pondrá un sello Una marca del cielo Que te acredita Como hijo de Dios Como peregrino En la tierra Que va en búsqueda Del absoluto Madre amada He llegado a ti Porque tus lecciones de amor Son bálsamo sanador Para mi corazón herido He llegado a ti Porque tu llamada maternal Ha hecho eco en mi corazón Y quiero responderte Con prontitud Y generosidad He llegado a ti Porque eres mi intercesora En el cielo Y hoy Deposito en tus manos Virginales Mis necesidades Para que el Señor Escuche mis plegarias Y obre De acuerdo A su divina voluntad He llegado a ti Porque eres Hálito de pureza Y de virginidad Limpia mi corazón Libérame De las ataduras Que me oprimen He llegado a ti Porque eres La puerta del cielo Que se me abre De par en par Gracias a ti Me encontraré con Jesús Beberé de su misericordia He llegado a ti Porque tu corazón inmaculado Es refugio para los pecadores He aquí a un impío Que busca ser abrigado Por el manto de su misericordia He llegado a ti Para tener una experiencia De amor Agape Eres mi madre Soy tu hijo Necesito de tus consejos Temo desviarme Del camino He llegado a ti Porque quiero consagrarme A tu inmaculado corazón Quiero ser Tu soldado raso Desde este día Me pongo A tu entera disposición He llegado a ti Porque quiero ser apóstol mariano Y extender por el mundo entero Tus súplicas amorosas Tus llamadas maternales De conversión Reparación Y oración He llegado a ti Para que me enseñes El camino de la rectitud Manténme en la verdad Deseo predicar Con mi testimonio de vida Coronilla de las virtudes Oh María Nos consagramos A tu corazón inmaculado Para que nos consagres Al corazón De tu divino hijo Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma mía Oh María Nos consagramos A tu corazón Inmaculado Para que nos consagres Para que nos consagres Al corazón De tu divino hijo Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Dulce corazón Sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado. Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos. Oh Corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén. Amén. Amén.